Hola a todos y bienvenidos un día más a La Cueva del Goonie Hoy en La Cueva del Goonie vamos a hablar de una serie de Netflix que se estrenó hace un par de semanas y que yo me la he visto prácticamente de un tirón la semana pasada, la terminé de ver en el tren porque este pasado fin de semana he estado en Etsy Hagou, en uno de los eventos que organizamos por eso no he subido vídeo diario, por eso ha habido días en que no he tenido vídeo y por eso habéis visto menos en redes sociales, etc. Pero bueno, he aprovechado para ver varios productos, para ver varias películas y vamos a hablar de ellas en estos próximos días y vamos a empezar por esta serie de Netflix que me ha dejado un poco choz porque estamos ante un producto que huele mucho a prefabricado y es que hoy vamos a hablar de todo es una mierda, valga la redundancia y nunca mejor he elegido el título de la serie Como podéis imaginar, no me ha hecho demasiada gracia este producto de Ray Russo Young un producto que tira otra vez, una vez más, de nostalgia que no pasa nada, que a mí me gusta tirar de nostalgia pero en este caso la nostalgia está metida con unos calzadores impresionantes para contarnos una historia que perfectamente podrían habernosla contado en la actualidad porque sería exactamente igual y no tendríamos que tener un problema de nostalgia ni una historia de nostalgia ¿Qué es esta película de todo es una mierda? Bueno, esta serie, esta serie de, si no me equivoco, 10 o 12 episodios muy cortita, de los típicos 10 o 12 episodios que suelen tener las series de Netflix y en esta serie nos viajamos a un pueblo de Oregón en 1996 en el que un grupo de chavales se meten en el club de audiovisuales y deciden montar una película con la ayuda del club de teatro es muy curioso porque el club de teatro son los populares y bueno, pues no, en los club de teatro sería un poco más que en los club de audiovisuales una serie llena de clichés, pero bueno, por clichés por todos los lados están llenas de, no sé, a mí hay cositas que me pareció que los personajes son muy estereotipados tenemos al típico friki tenemos al típico chaval que quiere, que ve que como su infancia la está estropeando las chicas tenemos al ligoncete guapetón que es bastante imbécil y bastante estúpido que es el protagonista después tenemos al actor el chico que se cree el mayor el que se cree muy importante y se cree que se va a comer el mundo y bueno, pues en realidad es un grupo de 5 chavales bastante perdedores todos y que se juntan bueno, básicamente la película intenta bueno, la serie uy, con la película, de verdad que obsesión de llamarle película al tema este y es que durante toda la serie vemos como estos personajes tratan de destacar en el ambiente de este instituto de los años 90 y bueno, la trama principal y central es la salida del armario de la actriz protagonista que interpreta, si no equivoco Peyton Kennedy que bueno, pues es una chica de 15 años que ha descubierto que a ella lo que le gusta son las chicas y de hecho está enamorada de una de las compañeras de la película de la actriz protagonista está completamente encoñadita por ella y bueno, pues vemos esta salida del armario que al final no sale del armario porque no se entera nadie solo sale ella es el autodescubrimiento y bueno, pues en esencia vemos poco a poco como va aceptándose a sí misma como lo que es tiene una escena que es muy American Pie que parece que, yo que sé, en Estados Unidos por lo que se ve en los años 90 el tema de los pestillos, pues es un tema que no se trabajaba y bueno, pues la típica escena de que te pillan haciéndote una paja pues en esta ocasión la que se hace la paja es la chica pero claro, no se han atrevido y no llega a haber paja no llega a haber momento onanístico, femenino, adolescente por otro lado los tres amigos de la película pues es que han intentado rejuvenecer la relación llevar a los años 90 la relación de los personajes de Stranger Things pero sin historias de terror historias de sobrenaturales y no funciona vamos a ser claros es que es todo como muy cogido con pinzas es todo como muy buscado muy planteado para que quede guay que sea chulo de hecho está todo lleno de momentazos de temazos de canciones estupendas de recuerdos de los años 90 y algunos chistes divertidos como esto es lo mejor esto es internet es una maravilla en 5 minutos tienes acceso a toda la información del mundo en 5 minutos y bueno pues básicamente en ese caso pues es lo que hace que fastidie esta película que quieran buscar demasiado de nostalgia a los chavales de la edad pues no le agradará el tema pues porque como os he dicho es todo muy estereotipo y no se van a sentir identificados con ninguno de los personajes porque es que están llevados al extremo tremendo y a los mayores nos huele a tufillo el tufillo el tufillo es que no es que he hecho mucho tufillo a quiero ser molón y quiero molar y quiero que esta serie sea guay y tú recuerdes tus años de instituto y de adolescencia ¿no? por otra parte los actores vamos a ser claros el grupo de chavales es muy 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 hostiable cuando digo hostiable digo que en ningún momento te causan simpatía ni cercanía ni vamos por lo menos a mí a lo mejor a vosotros sí os parecen que son majetes pero a mí me parece a mí me parecieron una panda de imbéciles una panda de tontos que no se puede echar a la cara y después el tema este del friki que parece alfalfa de la serie de la pandilla de verdad por favor que eran los 90 que la gente no se vestía así pero bueno vamos a correr un estúpido vero porque como ya os digo lo vamos a llevar al estereotipo de los estereotipos igual que la chica la chica protagonista la lolita que es tan lolita que se tira toda la película con las gafitas de corazón y con un chupa chupa en la boca se tira media serie es muy ya te digo muy todo todo lleno de estereotipos todo lleno de de momentos parece sacados intentando molar sacados de películas de los años 80 sobre todo porque hay uno de los personajes que parece sacado de los 80 y estamos en los 90 que es el chico actor que hace cosas de la típica película de institutos bueno no sé que lo bueno que tiene es que es cortita y bueno los personajes adultos tampoco es que sean muy así nos sigue quedando la duda de con quien se queda el niño cuando la madre viaja por el mundo de su trabajo de azafata nos queda la duda no lo sabemos el director del colegio que es el padre de la chiquita esta que quiere salir del armario el director del colegio pues también es un personaje bueno la verdad es que le pillas un cierto cariño es el único personaje con el que puede desarrollar cierta empatía durante toda la durante toda la serie porque ya os digo el resto de los personajes yo vamos les daría de guantazos así os lo digo bueno guantazos simulados guantazos como se dice esto como es la palabra que estoy buscando guantazos no reales guantazos oníricos pero vamos es que no me caen bien no me han caído bien los personajes la historia me ha parecido muy evidente que se ve a venir todo lo que pasa en la película se ve a venir desde el minuto uno desde que empieza la serie todo muy rebuscado no me ha gustado absolutamente nada y no no la recomiendo aunque bueno pues si quieres escuchar buena música recordar unos años de instituto y etc etc pues oye mira por lo menos no es muy larga ¿no? ¿qué van a hacer segunda temporada? pues en principio debería Netflix quiere pero no sé no sé la acogida está siendo está siendo regulera no está teniendo la acogida que Netflix esperaba de hecho la crítica la ha abandonado no le ha gustado mucho de hecho Variety dice que los mejores los primeros episodios son en el mejor de los casos irregulares yo ya digo que irregulares no son aburridos y bueno pues básicamente yo creo que soy casi un bluff everything shucks todo es una mierda todo apesta es un bluff y como bluff se va a quedar en mi colección de series no voy a ver la segunda parte es que no me interesa nada de lo que le pase a estos personajes pero nada de nada o sea cero no me interesa lo más mínimo y hasta aquí mi opinión de todo es una mierda si la veis vosotros y no estáis de acuerdo con mi opinión pues ya sabéis lo decís en los en los comentarios porque cada uno tiene su opinión y las opiniones son como los culos que todos tenemos el nuestro y lo tenemos lleno de mierda así que si queréis pues lo dejáis en los comentarios vuestra opinión y yo la leeré e intentaré contestarla si puedo también deciros pues eso que podéis vernos en nuestro en nuestro canal de youtube aquí podéis suscribiros si os gusta mucho el contenido darle a like si os ha gustado el vídeo y sobre todo que os descarguéis el podcast que sale cada semana siempre que se puede y que esta semana pues trataremos de hablar de los Oscars haremos la quiniela porque se acercan los Oscars se acerca la semana de Oscars y yo creo que va a ser algo divertido de todas maneras yo os digo Everything Sucks no mola demasiado no mola demasiado